En el caso de Roberto Fulcar, ¿por qué intervenimos en el día de ayer en el caso de Roberto Fulcar? Porque desde hace días había una corriente especulativa que había tomado fuerza en redes sociales, pero nosotros entendíamos que a eso había que ponerle un punto y el punto es el de la búsqueda de las informaciones oficiales. Desde antes de este caballero sentarse aquí en el día de ayer, estamos haciendo esfuerzo con nuestra producción por conversar con Julito Fulcar, porque entendíamos necesario que se produjera un pronunciamiento, que esas cosas no se dejaran continuar de esa forma. Ese tema ayer, a pesar de que había tenido esta presencia en redes, ayer adquirió otra magnitud, porque realmente nosotros lo tratamos. Y ya eso le daba una connotación distinta. El tema se convirtió en el día de ayer, no sólo en la principal incidencia mediática de ayer, no sólo en eso, no sólo en el primer tema de conversación en las redes sociales, sino el primer tema en la conversación social de ayer, por todo el impacto que adquirió. Entonces, el objetivo de eso, ¿cuál era? Buscar explicación. Que eso, pues, encontrara las explicaciones oficiales. Yo me voy a referir primero a lo que ha explicado el hermano de Roberto Fulcar, y después voy a decir lo que tengo con otras indagatorias. Voy a leer el comunicado que publicó, o que despachó el hermano Julito Fulcar, y más adelante vamos a ver si colocamos el video después un poquito más adelante, pero el comunicado es explícito. Dice lo siguiente, Julito Fulcar, el diputado Julito Fulcar. Me dirijo a todos ustedes hoy en mi condición de hermano de Roberto Fulcar y vocero de nuestra familia. En días recientes se han difundido especulaciones y noticias falsas sobre el estado de salud de mi hermano, así como las razones de su estadía en Estados Unidos. Con esta declaración quiero dejar claro que la permanencia de mi hermano en el extranjero se debe únicamente a motivos de salud, que desde hace meses viene padeciendo. Aprovecho para compartir con todos los ciudadanos preocupados por la salud de Roberto, que ha pasado por un exhaustivo proceso de evaluaciones médicas con diferentes especialistas y procesos especializados como angiotomografía abdominal, colonoscopía, biosea, que han permitido llegar pues a establecer que Roberto, Roberto padece una colitis ulcerativa severa, una colitis ulcerativa severa. Esta enfermedad provoca inflamaciones intestinales y llagas en el tracto digestivo. A consecuencia de esto, ha sido sometido a un proceso de tratamientos médicos, no habiendo mostrado mejoría significativa de los síntomas que le aquejan, por lo que será sometido en los próximos días a un proceso quirúrgico en la ciudad de Massachusetts. Apegados a la transparencia y al compromiso con la verdad de la familia Fulcar, afirmamos categóricamente que nuestro hermano Roberto no ha tenido contacto con las autoridades judiciales norteamericanas y mucho menos realizado ninguna declaración. Reafirmamos que su estadía, su estadía en Massachusetts se debe únicamente al tratamiento de su salud. Como hermano de Roberto Fulcar y vocero autorizado de mi cuñada y sobrino, agradecemos todas las muestras de cariño y apoyo, así como sus oraciones para su pronta mejoría. Bueno, la familia debió haber hecho esto antes. Qué bueno que lo hicieron. Debieron hacerlo antes, porque usted quiere que un tema se llene de especulaciones, no informe sobre él y déjelo a la especulación. Si un dirigente político importante, una persona que sabemos que está en el ojo de la opinión pública, tiene que ausentarse por un tiempo y tiene problemas de salud, yo creo que eso es elemental que hay que comunicarlo. Que hay que comunicarlo. Incluso ellos debieron hacerlo con más precisión, Julito. En estas cosas son buenos los bolestines médicos. Es decir, deben emitir bolestines médicos sobre la situación de Roberto Fulcar. Es decir, opiniones e informes que estén avalados por especialistas, que no se vea solamente como un tema de una versión familiar, que yo la creo. Yo la creo y creo también que debió haberse producido antes, porque en gran medida parte de toda esta especulación que se fue acrecentando, no responsabilicen a más nadie que a la falta de información oficial. Porque si ahí está la información oficial, el que quiere especular que siempre aparecerá quien dirá no, eso no es así. Bueno, pero hay una información oficial. Ahora, si no hay una información oficial, de lo único que la gente se va agarrando es de la especulación y la especulación va cambiando de tono y va cambiando de sentido. Yo creo que lo que ha planteado la familia es la verdad, es lo correcto. ¿Por qué? Porque por otra parte, si no habría tenido hoy este comunicado de Roberto Fulcar con las informaciones que por otra parte he obtenido estuviera diciendo esto. Prueba de eso es que cuando mandé el informe de los temas que iba a tratar hoy, no conocía el comunicado del señor Julito Fulcar. Pero sí ya tenía informaciones de manera categóricas de manera categóricas de manera categórica de una fuente importante de Estados Unidos que era totalmente falso, totalmente falso que se hubiese producido algún tipo de contacto entre el señor Fulcar y ninguna agencia de Estados Unidos para ningún tema. Que eso era totalmente falso, totalmente falso. Es falso de toda falsedad que Roberto Fulcar haya tenido conversación sobre ningún tema con agencias o autoridades de los Estados Unidos de América. Y eso desde luego no es una información que para decirla de manera categórica la haya, digamos, escuchado en un pasillo. Entonces eso es falso de toda falsedad. Esa fuente nos decía y también otra local de bastante peso que lo que ocurre con el señor Fulcar es un tema de salud. Que todo lo que está ocurriendo con el señor Fulcar en estos momentos, que está en gran parte acompañado con gran parte de su familia en estos momentos, es un tema de salud. Tal vez un tanto más complicado que lo que ellos esperaban. Pero es un tema de salud. Todo lo otro son las especulaciones que han nacido de la falta de información. De manera que yo creo en esta versión que da su familia porque coincide con las informaciones que he obtenido en fuentes que no son de la familia y que son realmente de peso. Que son de peso en este asunto. ¡Gracias!